Buen día, hoy me voy a ir a ver con una amiga al plazo oeste, así que me van a acompañar en el vlog del día de hoy Primero que nada, les voy a mostrar mi outfit, primero me voy a poner estos shorts, me voy a poner esta remera que tipo es mi vida, esta remera es hermosa Y bueno esta corra, que muchos saben que la amo, porque dice trip people with kindness Yo amo esa corra porque primero que nada hay que trip people with kindness, hay que tratar a la gente con kindness, ¿me entendés? Y segundo porque la amo Harry Ok, yo sé que me están viendo con el mismo abuso de mi vida anterior, el tema es que mi vida anterior lo grabé ayer, ¿me entendés? Entonces por eso estoy usando el mismo abuso, ¿ok? Ya me cambio igual, ya me cambio Ya me terminé de bañar y me agarró un sueño, o sea tengo unas ganas de bajarme ahora Pero bueno, me tengo que sacar esta tuba, ya me tengo que peinar, y si hago el pelo no me lo voy a secar, la verdad que no tengo ganas Ahora me estoy lavando lo viento porque acabo de terminar de comer, si por vos, tengo una pasta rara, tengo una pasta de... Me choqué con el directo ¿Cómo podemos hacer la yardina? ¿Qué genuinely es abuso? ¡Tenemos plata! ¡Ay, no se fue! ¿No pueden robar si mostramos el código de nuestra tarjeta? No, porque la vamos a usar ahora ¡No lo sean! ¡Ay, 430 pesos! ¡Qué mierda! ¡Llortos! ¡No alcanza! Si ponés la que no tiene saldo, no creo que podamos. Ay, me maté. Ahora, si tenemos que apretar justo donde está el celular, cagamos. A ver. ¡Claro! Esta cámara te cabe, te hace mierda. ¿Le ponemos algo? A ver, pone... Ay, vos que sos famosa. Unas pompas de jabón. ¡Ay, me encanta! Subí de 360. ¿Cómo hacemos la foto? ¿Hay alguna opción de, tipo, mostrarle ahorita la foto? Tipo... ¡Hola, chicas cínicas de YouTube! ¿Cómo van? Fíjame en mi Instagram. No recortes esa parte. ¡Vamos a jugar! ¿Cómo se nota que es para los chiquitos? ¡Ya está! ¡Ya tenés dos! A mí me parece que estás como para agarrar una, eh. ¡Es una mentira! ¡No! ¡No, boluda! Ahí va la youtuber a agarrar un muñeco. Esto no es caje para Neverland, creo que es. Esto, de hecho, es una zona. Se acaban de timar 2.000 pesos en unas motonetas. Y su youtuber piensa que salió 400. O sea, no lo agarró. Casi, al palo, al palo, al palo. Vamos por la segunda partida. La segunda partida, la segunda partida. Vamos por la segunda partida. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Nos quedamos sin plata. Verga. Yo tengo una táctica con 160 puntos. Dale, chavala. Ponla, ponla, ponla. Y ahí, dale la youtuber. Va, va, va. Va la youtuber. Va la youtuber. Va la youtuber. Mucha conservación. Va la youtuber. Va la youtuber. La youtuber. Ha timado. Ha sido timada. No. No. Guys, nos acaban de cortar la luz en el plazo oeste. Plot twist. Fue algo muy repentino. Pero en un momento, no sé, decidimos que llevamos de pijamada. Vamos a mostrar más o menos lo que compramos. Bueno, primero que nada, en el Jumbo compramos una pasta box. Jumbo no nos está promocionando. Voy a cortar la parte donde dice. Ponete la 10. Claro. Compramos 5 bonobones. Ustedes dirán, una pelotuda y compras 5 bonobones. Pero estaban 5 por 200. Deben estar vencidos o algo. Ay, pues ustedes deben estar por vencer. El chino hace eso. Chino. Puto. Pero está, está muy enfriado y después es empuqueada. Si. Ah, pero. Chino. Puto. Compramos uno que dice sos crack. Otro dice gracias. Otro que dice. Te quiero. Y se nota el cambio de calidad. Viste esa mierda. Esta mierda. Y esto. Uno que dice perdón. Sorry. Para su madre. Uno que dice gracias. Pasa que fue tan repetido que yo le digo. Mami, mañana trabajas. Y me dice no. Entonces, nada. Le dije, puede venir petrollera a casa. Y me dijo sí. Sí. Entonces, nada. Está el de perdón. Para pedirle perdón. Y nos sacamos fotos. Ay, no. Pasa que, pera. Doy contexto. Yo salí así. Ah, yusha. ¿Te lo he visto? Algo de mierda. Bueno. Nos sacamos esta fotico. Re linda. Re cuqui. Doy contexto. Yo salí hecha poronga. Porque. Ahí somos dos tiernas. Porque resulta que me estaba quedando derecha antes de la foto. Y le di era dos copadas. Y una. ALOCA. Pero. Te me estaba quedando derecha. No se pudo. Bueno. Ella se compró una funda nueva. Es que, pera. Esta está bastante bien. Pero en todos los bordes está como el chaporón. Yo la voy a vender por Mercado Libre esa funda. Tipo. Ah, yo me compré estos anillos. Miren. Les muestro. Me compré este. Y me compré estos. Tipo. Este que tiene como florecitas. Que la verdad que no se ve nada. Y este que es como un churro. Un churro. Adelante. Nari, creo que esto. Mira. ¿Puede ser? ¡Ay, sí! Mi mamá me consiguió el cosito del aro de luz. ¿Motras vos? ¿Querés muotras vos? Tenemos. Dos cositos para abajo de los ojos. ¿Ves que es como dorado? Está buenísimo. Está muy dorado. Después tenemos. Estas que son como dos mascarillas. Tipo. En que acá se divide. Entonces, nada. No nos compramos listas porque ya tienen dos mascarillas. Claro. Tipo. Se nos cae la cara, me parece. Si nos hacemos tanta mascarilla. Sí, sí. Independientemente de si es muy barato o no. No compre de toda moda. No. No compre de toda moda. No compre de toda moda. No compre de toda moda. Sí. Es de todas las fundas. Y después estas. Que son para los puntos negros. Y bueno. Nos íbamos a comprar más mascarilla pero... Ella me dijo tipo. ¡Vate a gastar plata! ¡Gasta! ¡Gasta plata! Es que boludo en serio. O sea, ya está además... Si nos ponemos todo esto, creo que ya está. Ya todavía se nos cae la cara por completo. No pasa nada. Chicos. Me faltaba mostrarles algo. Mucho me acordaba que lo tenía. A ver. Vamos a probarlo. Ahí se me agarré. Perdí mi cepillo. ¡Ay! Es como un con bolita. Es con bolita. ¡Ay, amo! No, no pinto ningún carajo esta mierda. Ah, está, está, está. A ver. ¿Por qué esto? ¿Esto está pintando? A ver si te deja brillo. ¿Nos han timado? Te juro que lo devuelvo, boluda. Te damos el video. Che, boluda, nos cagaron. Me cagaron. Con eso hay que dejar que baje.